en este caso vamos a hacer cortes en dos vistas voy a hacer una afectación en corte en la lateral y una afectación en corte en la superior y lo voy a hacer todo en la misma en la misma en las mismas tres vistas obviamente necesito dos sólidos para hacer todo este asunto, pero vamos por partes primero voy a quitar las dimensiones está clara la nomenclatura de los planos R está oculto S está oculto es más, voy a agrandar esto un poquito más error esto quedó medio loco este es oculto esto es malo está oculto no, espera, espera, espera vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahora el n es visible m y k y l m y k y q y p y l son ocultos y s es visible ahora si está lo suficientemente loco o no bueno, pero yo no entendí usted que hizo ahí hice la vista lateral izquierda hice la vista lateral izquierda es para otra cosa que voy a ver más adelantico voy a hacer más adelante esto bueno, entonces ahí voy voy a hacer un corte entonces, capa corte 2.14 opa, 2.14 y no me gusta que me lo cierre porque entonces no lo paso activo voy a hacer un corte en la vista frontal que me de que me deje ver el plano R y que pase por el pedazo vacío que está aquí por ese cajoncito que tiene el sol y entonces lo voy a hacer por aquí en cualquier parte listo lo voy a ver de derecha a izquierda vamos bien hasta ahí hasta ahí no ha habido lío está bien fácil ¿qué parte? la última esta línea morada simplemente estoy pasando un plano de corte por acá para mostrar al plano R en la vista lateral como visible y el plano O o sea, los detalles del plano O quedarían visibles esta línea y de paso pues aprovecho para mostrar el cajoncito que está aquí a la izquierda el de J con E este cajoncito acá que está completamente oculto que es el plano S bueno, pero ahí por allá vamos bueno, entonces ¿quieren que lo haga primero en la perspectiva y luego en las vistas? para entenderlo mejor listo entonces voy a determinar la distancia a la que estoy haciendo esto 26 bueno entonces Snapsteel 1 algo pasó con el F12 ya listo me paso la capa corte vengo aquí desde acá 26 y empiezo a subir entonces ojo voy a empezar a cerruchar el sólido entonces no voy a poner el plano de corte primero perdón F5 y F8 ¿cuánto tendrá de altura este sólido? ustedes recuerden yo no 70 ahí le di el que no era aquí listo sí 70 qué talento 70 55 70 55 aquí recuerden que es muy útil hacerlos ocultos también en la perspectiva entonces yo voy a tener que tirar esas tres líneas de detalle oculto que es 55 y 70 aquí arriba y esta de acá F5 hasta el verticero listo no es que sean muchos detalles opuestos listo borro esta morada y me queda el plano entonces vengo aquí a corte de nuevo y voy a empezar a hacer la sección que es por donde pasa el corte ah wey ve ve lo chistoso esto se pasó bueno listo ahí fue entonces voy a acercarme al sólido únicamente aquí está entonces empiezo empiezo cerrochando por encima por ejemplo no por encima no es fácil empiezo por debajo por acá llega aquí y entra y está la capa que no es entonces voy a pasarme de capa hola soy Dory y se me olvida hasta pasar de capa poliline aquí viene hasta acá y entra los 10 ahí me hace falta una línea sube ¿cuánto tendrá eso? 20 sí 20 y sale de nuevo acá hasta el plano 10 por la pared que está aquí sube hasta este plano H y entra por el plano H ortogonal hasta que toca el siguiente que tiene se tiene 25 sí y luego sale aquí y termina aquí abajo y yo termino donde empecé es este esta es mi sección de corte voy a terminar una linecita que hace falta oculta aquí listo ya ¿es medio raro? sí yo sé que es medio raro lo voy a borrar no esta no lo puedo borrar ya listo ¿tiene sentido? entonces ahora lo hago en la vista entonces tengo poliline empiezo desde abajo snaps still 0 poliline viene aquí sube hasta el plano S y entra por el plano S sube hasta lo que tiene el plano S de altura sale otra vez hasta la parte frontal sube hasta el techo aquí hasta el plano H entra por H y sale por el plano O inclinado baja hasta el piso y termina donde empecé es este listo todo lo que está adelante lo voy a eliminar entonces el plano L P y Q se van entonces L P y Q ay voy esta ya me exploto esta línea el plano P el plano Q el plano L se van quedó otra línea el plano K el M y el D también se van porque están más a la derecha de este plano entonces esto se va bueno de hecho ya se va todo con esto se va todo K y la dimensión que yo creo que ya puedo apagar N se va el plano N se va de esta representación no no muy bien porque está detrás del plano de corte entonces cuando yo raye la sección voy a apagar los atalles ocultos un momentico cuando yo raye la sección Adam C32 es este by layer esto se vería así no porque quita esta línea de acá y no quita estas dos de acá hay que hacer plano R y si se ve porque ese plano R si se ve existe ese plano R a la izquierda del plano de proyección bueno plano de corte en este caso o de la sección de corte en este caso listo ese es el primero entonces que voy a hacer voy a proteger corte un momentico un momentico y me voy a llevar este sólido me lo voy a llevar para abajo debería moverlo con todo el plano corte listo si debería voy a hacer ya que este se mueve listo estuvo estas dos líneas eran del plano pasado bueno aquí puede ser un poquito más complicado por eso lo voy a hacer voy a hacer un plano de corte que me pase a una altura vamos a ver vamos a hacerlo aquí aquí en cualquier lado yo no estoy midiendo precisamente para que no haya tanto problema en en que en que no es que con un número funcione con el otro no no ya esto funciona o funciona entonces depende de si lo miro por encima o lo miro por debajo lo voy a ver por encima entonces lo voy a representar como debe ser por encima más bien voy a coger esta flecha que ya está aquí porque si no me crea una muy fea acá la pongo aquí la roto y le cambio porque no puede ser la misma B tiene que ser otra mayúscula esto es mayúscula siempre entonces ahí lo estoy viendo desde arriba entonces copy al otro lado este va a ser mi afectación en corte B mi sección B listo a que altura lo hice nuestra vez más o menos a que altura lo hice para ponerlo aquí entero 29 listo entonces 29 entonces voy a hacer un plano de corte snap stills 1 f5 acá primero polyline desde este punto a 29 de altura aquí pues lo hice viene tiene 85 que es lo que a mi el sólido el sólido pero no tengo que se apague 55 de profundidad 85 que es lo que tiene el sólido y termina donde empecé este es mi nuevo plano de corte los detalles ocultos ahí están si la misma historia empiezo por alguna parte por donde el plano toque al sólido vamos a ver este está medianamente fácil voy a empezar en el plano L vean pues voy a dejar el de último el más difícil voy a empezar con el plano L aquí aquí el plano de corte morado toca el plano L por primera vez luego pasa hasta el fondo y va derecho hasta atrás a la izquierda luego viene hasta aquí y se choca con el sólido acá entonces ahí marco una línea como ese es el plano E yo me voy por la por la dirección del plano E hasta que toque S que es de 35 y sale acá de nuevo 10 viene por el plano A hasta que se choca con la intersección del plano Q y aquí paso de un lado al otro vean tenga este es el único secreto milenario que no sabían en un plano de estos oblicuos esta línea y esta línea tienen que ser paralelas medimos medamos medimos angular esta línea y esta lines are paralel aquí dice las líneas son paralelas bueno entonces como esta línea hace parte de este plano ortogonal que está aquí arriba y este plano es paralelo al plano del corte obviamente esta línea va a ser paralela con él listo ya hice mi sección del corte ya es esta ahora la voy a representar en la vista superior la misma la misma historia voy a tomar una de estas capas bueno vamos a tomar death points que no debería pero bueno ¿dónde choca? choca aquí ¿dónde choca? choca el plano A aquí ojo aquí perpendicular tiene que ser perpendicular y choca en los extremos de resto pues no es muy difícil porque no tiene más entonces ¿qué me saco? ya voy a pasar mi acorte y hago una polilínea acuérdense que yo empecé aquí en la intersección de L con Q pero esa intersección aquí no la tengo y de hecho la borré la borré en la vista lateral derecha pero entonces la voy a hacer en la vista lateral de izquierda la intersección de L con Q está aquí y con una línea a 135 grados de 100 con 135 voy a encontrar esa intersección acá ah bueno es justo ahí ah pues obvio pero de todas maneras era mejor que quedara claro listo ahí quedó la intersección de L con Q es justo acá ¿qué es lo malo? que el plano lo malo es que el plano de corte está a otra altura que es esta entonces a esta altura me voy al plano Q vean ahí corto a Q vengo y subo por Q aquí en la intersección hasta la correspondencia ojo que no necesariamente es el punto medio entonces más bien busquemos aquí alargarla y desde la intersección no intersección intersección ahí hasta acá va a funcionar vean pues que va a funcionar siempre funciona yo les dije esta línea de acá esta morada ¿qué le pasa? ya esta morada de acá es paralela con la de arriba como yo la tengo el punto donde inicia esa línea y el punto donde termina esa línea debo confirmar que cuando la haga debo hacer paralela a esta que está entre I y Q vamos a hacerla ya aquí clic aquí clic aquí miramos el ángulo entre las dos las líneas son paralelas entonces la correspondencia es muy importante para encontrar ese tipo de detalles entre una vista y otra y en este caso para los cortes entonces el plano G se va el plano O se va el plano P lo puedo borrar el plano P está más arriba del corte se va el plano F está más arriba del corte se va el plano J se salva porque está debajo el plano N de filo se va porque está encima o sea de hecho el plano H que está ahí marcado se va chao listo H se fue el M también y el I también se va o sea esta línea y este plano I se van y lo demás se pasa detalle visible aquí está detalle visible que es el plano J esto lo voy a esconder después lo voy a ocultar un momentico ah bueno estoy en esa capa entonces me paso a corte y oculto death points listo y ah wey pero yo hice una línea en esa entonces venga death points un momentico y sobreescribamos esta línea listo ya y con eso apagamos death points y lo que debo rayar es esto J se salvó porque está detrás lejos por ahí no me deja moverlo fácil para el otro lado listo voy a hacer esas afectaciones aquí en la perspectiva entonces la primera es F se iba entonces F se va chao 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 F se va nuestra línea total no se baja chao se fue R pues obviamente se va porque estaba bien arriba por tanto se va chao y el que estaba aquí adelante que era B se fue O se va entonces estas líneas se van G también de una vez que se vaya P está encima P se va C es esta cosa que estaba aquí volando pues se tiene que ir porque también está encima H también se va entonces que se vaya a ver a ver que sí listo se fue H el plano K sigue estando arriba el plano de corte se va muchas veces si se dan cuenta es más fácil hacerlo en la perspectiva aunque tarda más trabajo pero no importa y este plano I también este plano I se va el H el M que mala puntería aquí H M M H N también estas dos líneas se van que están más arriba del plano de corte estos ah bueno este plano también listo y lo que queda dense cuenta que está atravesando las líneas del plano y eso pues que estas dos sobran que estas esta hacía parte de A y esta también y aquí se me borró una blanca blanca listo ahí va suave entonces todas las líneas que pasan de un lado al otro el plano se recortan entonces string enter de una vez para no molestar este es uno este es otro este es otro pedazo este es otro este y este el de Q y este con este entonces me quedó un pedacito de Q bueno un pedazo grande de Q pero de todas maneras no es completo Q no está completo Q lo corté y esta línea pues como quedó encima del plano se borra apago los detalles ocultos congelo y rayo ah L también se iba L era lo que estaba aquí al lado L bueno L se salva un pedazo de L se salva más bien H es este ese es el primer corte bueno ese es el corte B bueno hacemos zoom zoom all listo tomamos estos dos nos vamos ahí movemos para arriba y hacemos el corte que está a la derecha esta es la misma historia todo lo que está adelante bueno en este caso a la derecha se va PLQ hay un pedazo de A que está adelante pero hay otro que no B se va M se va y las líneas de estos planos se van K P L hay algo aquí que va a faltar y es la los detalles ocultos pero la verdad lo voy a hacer aquí Q se va esto se va esta línea esta línea esta línea esta línea lo demás acá todo esto está adelante entonces también se va C se va esta línea muy larga este es mi objeto de corte entonces trim este se recorta ahí se recortó ahí recorté recorté y recorté este se recorta este se recorta y este se recorta de A quedó un pedazo sí yo sé pero es para que lo ponemos y de A este también quedó ese pedazo cuando raye se va a ver así este sí es un poquito más parecido a como están las vistas bueno 27 minutos bueno suficiente siempre